Esto a mí me pareció bacanísimo porque refuerza que lo primero debe ser el medio ambiente, que tenemos emprendimientos que ya se cambiaron ese chip hacia la sostenibilidad y creo que es lo más importante. Así que me parece bacanísimo y felicito a Bioexpo por esta experiencia tan bacana. Una decisión importantísima, acertadísima, el hecho de haber realizado y descentralizado la feria de Bioexpo ahora acá en Cúcuta y el próximo fin de semana en Bucaramanga. En realidad nos demuestra que ha sido un acierto muy importante de habernos juntado y haber hecho esta exposición maravillosa que es en realidad la exposición de biodiversidad más importante de América Latina y el Caribe. Este Bioexpo me ha parecido muy bonito para que cualquier niño venga. Me han tratado muy bien porque he dado charlas. Agradecerles, felicitarlos por esta gran feria que están realizando. Trabajar por nuestro territorio, por las futuras generaciones, también por esa estrategia de reducción de emisiones de dióxido de carbono es absolutamente crucial en este momento y queremos también que podamos seguir manteniendo este tipo de iniciativas en pro del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de la región. Damos una felicitación muy especial a las diferentes entidades ambientales como Corponor, Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, Corporación de la Meseta de Ucramanga, CMB y las gobernaciones de Norte de Santander y la gobernación de Santander. Hemos visto un trabajo muy mancomunado, muy unido del Gran Santander. Es por eso que mil felicitaciones a cada uno de ustedes y sigamos fortaleciendo el medio ambiente. Estoy muy sorprendido con Bioexpo, la verdad superó todas mis expectativas. Felicitaciones a Corponor por traer este gran evento para Norte de Santander y para Cúcuta. Felicitaciones por esta maravillosa organización y que siga adelante y creciendo nuestra ciudad y nuestro departamento. Muchas gracias a todas las entidades que están participando en esta importante feria. Creo que son espacios que se deben seguir alimentando ya que gracias a esto podemos producir un mundo mejor y adicional a eso conocemos emprendimientos que están pensando con un propósito sano para nuestro país. A través de estos eventos se dispone la versatilidad del pueblo colombiano y de las capacidades que hay para mostrar al exterior. Gracias por apoyar el producto colombiano. La experiencia me ha parecido fabulosa ya que aquí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con la naturaleza, comestibles orgánicos, artesanales, producciones artesanales, además reciclables y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. ¡Viva Bioexpo! ¡Viva! Ese es el Gran Santander. Muchas gracias.